Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con André todo lo iba viendo Y una nota de otro niño Encuéntelo Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse